El Canelo reta a Benavides, Zurdo Ramírez y Beterbiepa pelear entre ellos. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Todos quieren pelear conmigo pero porque no pelean entre ellos y así se ganan la pelea. Declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez que rompen el silencio y mandan un claro mensaje a todos esos boxeadores que solamente quieren la pelea contra el Canelo frenéticamente. Y con esto se han olvidado que hay muchísimos nombres más dentro del boxeo. Supongo que eso es lo que hace y provoca el dinero. Y digo esto porque como sabemos pelear contra el Pugil de Guadalajara ahorita mismo es asegurar mínimamente una bolsa de 10 millones de dólares. Así es y el Canelo harto de que todos los peleadores piensen solo en él cuando se trata de una pelea les hace una cordial invitación a todos y un poco molesto. Invitación que consiste en que peleen entre ellos y así se vayan eliminando en la busca de la tan esperada pelea contra el rey de las 168 libras. ¿Quieres saber todo acerca de las declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez como reacción a todos esos retos que recibe diariamente por parte de todos los boxeadores de la actualidad? Si es así no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las declaraciones que Canelo acaba de hacer harto ya de todos los cuestionamientos de los medios, analistas, comentaristas e incluso fanáticos del boxeo. Cuestionamientos que se dirigen hacia el por qué Canelo no ha peleado con Benavides, Zurdo Ramírez, Beterbiev, Charlo y muchísimos más peleadores. Pues es que Canelo a diario recibe estas preguntas, donde ya se convirtieron hasta en acusaciones, las cuales son que Canelo ha estado evadiendo a todos estos peleadores. Y por esto Canelo ya salió a romper el silencio sobre esto y aclarar todas las dudas, donde de paso les mandó un mensaje a todos esos retadores que ahorita mismo quieren la cabeza del Canelo. Y la verdad, yo también estaba ansioso por hacer este video, dándoles mi punto de vista al respecto. Pues en una entrevista al boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez, se le preguntó lo siguiente. Todos quieren pelear con Canelo. Tenemos a los charlos, Benavides, Beterbiev, Zurdo Ramírez y la lista sigue y sigue. ¿Crees que ellos deberían pelear entre ellos y eliminarse para buscar una pelea contigo? Preguntó el reportero a Canelo. Y antes de yo ponerles la respuesta del Canelo, quiero decirles lo siguiente. Esta pregunta ha sido la más acertada que un reportero le hace al mexicano. Pero ahorita les voy a dar mi opinión del por qué yo pienso esto. Mientras tanto, los dejo con las palabras y respuesta del Canelo. Yo diría que sí. Todos quieren pelear conmigo y no más buscan la pelea conmigo. Que peleen también entre ellos, ¿no? Estaría bien y estaría bien. También para el público estaría bien. Ya veremos qué pasa más adelante. ¿Qué opinan de las declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez y contestación a la pregunta de este reportero? Canelo cree que todos estos rivales que buscan ansiosos y desesperados pelear contra él, deberían empezar a pelear, pero contra sus otros retadores. Para así irse eliminando entre ellos y vayan saliendo retadores interesantes y, ojo, reales para el Canelo. Y ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? Así es como debiera de ser. Un ejemplo claro, Benavides. ¿Con quién o contra quién ha peleado Benavides para exigir una pelea contra el Canelo? Contra nadie. Y, ojo, es un problemón cada que pelea para que dé el peso. ¿Por qué no se mueve a la 175 si ya no da a la 168? ¿Por miedo? Pues tal vez porque no veo por qué no asumir grandes retos como los que dice querer en la 175 libras. Porque ahí está el zurdo, está Vivol, Beterbiep o el 175 que él quiera. Pero no, él está aferrado a la pelea contra el Canelo. Por lo que todos ya sabemos, quiere dinero. Porque si no me creen, piénsenlo así. Una pelea contra un 175 o cualquier otro peleador de los que tienen la intención de ir a por Canelo, puede ser igual de peligrosa que contra el Canelo. O tal vez un poco menos a lo mejor. Pero créanme, la paga sí va a ser un mundo de diferencia. Y a lo que voy, es que ahorita mismo los peleadores que quieren pelear contra el Canelo, no lo hacen con la intención de vencerlo. Sino que quieren recibir la mejor bolsa de su vida y volverse ricos. Por lo que yo creo que la invitación de Saúl a todos estos retadores, entre comillas, es correcta. Quieren la pelea contra él, pues empiecen a pelear contra buenos peleadores y gánensela. Porque veámoslo así, obviamente la pelea Canelo contra Benavides sería muchísimo más atractiva y una pelea que Canelo no podría evadir si Benavides, un ejemplo, sube a la 175 y le gana a Vivol. O reta a Callum Smith en un peso pactado, tal vez, y lo logra vencer también. O por qué no, pelea contra el zurdo y lo vence. La pelea contra Canelo sería casi, casi un hecho. Pero no va a hacer Benavides nada de esto. No más porque no quiere correr los riesgos que Saúl corrió para estar donde está. Y con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre estas polémicas declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez hacia todos esos sus retadores. Donde les manda el mensaje claro que no va a regalar oportunidades. Que si quieren pelear contra él, que se ganen la pelea. Y aquí les pregunto, ¿están de acuerdo con el Canelo y todas sus declaraciones? Yo sí. Nos vemos en la próxima. Adiós.